...siete cuerpos decapitados en la comunidad de Los Pilares, municipio de Jojutla. Los cadáveres estaban a bordo de una camioneta que fue abandonada en una gasolinera. Tres de las cabezas, perdónenme que se lo diga, tres de las cabezas aparecieron en la región de Puente de Ixtla y el resto en un lugar que se llama Teguistla. El hallazgo provocó intensa movilización de fuerzas municipales, estatales y federales. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Entonces, le comento que al llegar al lugar de los hechos, un soldado con el rostro cubierto agredió a nuestro corresponsal para impedir que se videografara la escena del crimen. No se identificó y desde aquí, desde esta tribuna, nosotros protestamos por este intento de amago a la libertad del desempeño periodístico en nuestro país. Además, mire, vamos a pensar que sea un asunto clave para ellos por alguna explicación que se pueda dar. Bueno, para eso está la palabra, está el diálogo y está algo que se pierde constantemente, o no se tiene, el respeto.